Yo me lazo con el diputado Doring, diputado del PAN, en el Congreso de la Ciudad de México, donde el tema ya saltó. Diputado, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, con gusto saludarte. Oiga, pues tenemos esta, digamos, aparición, ¿no?, de estos carteles. Yo no sé si ustedes tienen o han sido ya informados de cuál es su origen, quién los está pagando y por qué aparece en el transporte público. No, tristemente no. El gobierno no ha dicho ni tío. Pero, mira, el reglamento del metro establece que para poder colocar esa propaganda se requiere autorización de un área que se llama Gerencia de Atención a Usuarios. A mí me pasó hace unas semanas, que fuimos a Pantitlán a ver cómo estaba la infraestructura, que llegaron los policías privados a querernos incluso prohibir grabar con el celular porque no teníamos el permiso de esa misma área. Y, pues, le hemos tratado de obtener la información tanto de Guillermo Calderón como de las otras personas y no dicen absolutamente nada. Esto es todavía más grave que antes porque, bien lo decías tú ahorita con los camiones de la RTP, ya vimos la trampa electoral. Acuérdate que hubo publicidad en el metro, tanto en la consulta de expresidentes como en la revocación de mandato, en espectaculares, en la calle y dentro del metro, pero eran los espacios publicitarios. No eran las taquillas. Aquí la publicidad está colocada incluso dentro de vagones, no en las áreas de publicidad. Es decir, en el metro, pues, ya ves que arriba, en las partes del medio, entre una puerta y otra, pues, hay publicidades de toda la vida. Esto no está colocado ahí. Y en las taquillas, donde venden los boletos, que no es un área de comercialización de espacios publicitarios, están los postres. Esto es una operación de gobierno descarada, vulgar, corriente, y todavía más o es que lo que vimos en los dos mecanismos de participación ciudadana anteriores. Porque los espacios estos para, digamos, publicidad en el metro deberían ser elementos de utilidad pública, que la gente se entere de ciertas cosas, o que sean un ingreso para el propio transporte, en este caso el metro, pero bueno, en este caso no sabemos quién los paga, ¿no? No, los pagamos... Utilidad pública no tiene. Es un tema partidista, ¿no? Es un tema de desvío de recursos, no hay de otra. Porque, a ver, si yo voy mañana al metro con una pancarta del PAN e intento colocar propaganda política del PAN, por supuesto que no va a permitir y me va a caer la autoridad y me va a negar la colocación porque soy del PAN y porque soy de oposición. Esto está tolerado. Esto es un acto de cinismo galopante del partido en el gobierno. Pero no solo es lo que tú dices, déjame complementarlo. Tiene razón. La publicidad nos tendría que generar a nosotros como capitalinos más ingresos al metro para que no se cayera a pedazos y veamos buen mantenimiento. No solo esta no genera ingresos porque es publicidad ilegal tolerada, sino otra cosa. El artículo 144 de la Constitución dice que ningún servidor público, desde el ayuntamiento más modesto del país hasta el presidente, puede colocar su imagen, su voz en un insumo publicitario, salvo los 12 días que te dan cuando te saturan de spots, Leonardo, que conoces muy bien, que agarra el político y dice que va a informar y contrata siete días antes y cinco posteriores a la fecha del informe. Pero el informe oficial del señor López Obrador no es el 1 de diciembre, es el 1 de septiembre y ese ya pasó este año. Entonces ni siquiera podría él o alguien aventurarse a contestar publicidad porque entonces es lo que nos pasó en las elecciones del 2006 con el doctor Cini. Por eso prohibimos que los ciudadanos puedan contratar publicidad porque entonces lo que yo puedo hacer es pedirle a un amigo mío que coloque en el metro publicidad con mi rostro y que yo me haga, digamos, como el tío Lolo y diga no, yo no contraté esa publicidad y yo no tengo nada que ver. Fue mi amigo el que la pagó, ¿no? Y eso se prohibió. Por eso el doctor Cini fue el causal en la reforma del 2007 cuando éramos senadores y ya no puedes tú como ciudadano andar poniendo propaganda de un político al que apoyas. Eso está hasta prohibido. Sí, sí, está prohibido en teoría. Y bueno, pues hay esta multiplicación de anuncios. Todos los políticos deberían contratar la asociación esta de honestidad valiente que se ve que con cuatro pesos consigue publicidad en todo el país lo cual es muy notable la multiplicación de los anuncios. Pero bueno, ciertamente hay una parte sospechosa. ¿Se van a quedar simplemente denunciándolo o va a haber otra consecuencia? No, vamos a ir ante el INE porque tiene que haber sanción así como la logramos en los dos casos anteriores. No vamos a lograr, no hagamos más expectativas que se retire antes del domingo pero eso no va a quedar impune y va a tener que responder ante el INE el director del metro y si alguien más lo pidió. Yo cuando fui a las quejas de revocación de mandato y consulta del presidente acuérdate que incluso este señor Epigmenio Ibarra se quejó en Twitter pues tuvieron que informar y tuvieron que informar quién sacó dinero de su bolsillo para contratar la publicidad pero esas sí las contrataron. Esta es todavía más mañosa, más clandestina, más, dijera el señor López Obrador, más espuria. Muy bien, pues diputado Doric, pendiente del asunto, muchas gracias. A ti, un saludo. Saludos, ahí está ese tema.